La siguiente pregunta nos dice ¿Qué tan peligroso es comenzar a enamorar con alguien que no sea de la misma iglesia de uno? Y asumo aquí que están no diciendo que es de la iglesia del pastor tal que también es del nombre pero tal vez una iglesia que no tiene la verdad Y la escritura dice en 2 Corintios capítulo 6 comenzando en el verso 14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas y que concordia Cristo con Belial o que parte el creyente con el incrédulo y que acuerdo hay entre el templo de Dios el cual obviamente somos nosotros y los ídolos porque vosotros sois el templo del Dios viviente Entonces creo que la escritura es bastante clara al respecto pero déjeme ir un poquito más allá a veces también no es aconsejable que alguien que está completamente entregado o entregada a Dios comience a salir con alguien de la misma iglesia pero este alguien no está completamente consagrado y entregado a Dios porque el nivel que tú tienes de altura en tu espiritualidad va a ser bajado al nivel de la persona con la cual tú comiences a salir muy especialmente si es el muchacho el que no está al nivel porque el hombre es el guía espiritual de la relación entonces la muchacha nunca va a poder trascender el nivel bajo que tenga este muchacho y puede pensar yo lo voy a hacer más en fuego lo voy a influenciar y todo eso pero generalmente sucede al contrario déjeme leerle algo es del libro antes de dar el sí amén y lo tenemos disponible afuera si quiere agarrarlo pero dice casada afuera de la voluntad de Dios y esta es una hermana que está escribiendo y dice lo siguiente jovencita pentecostal mientras te miraba esta noche deseaba una oportunidad de hablar contigo miré tu hermoso rostro mientras cantabas y adorabas me recordaste de mí misma siete años atrás y luego después del culto te miré entrar en el automóvil de ese muchacho que no conoce a Dios oh si él estaba en la iglesia esta noche hasta fue al altar y derramó unas cuantas lágrimas estoy segura que tú no aceptarías la idea de que todo ello es simplemente una manera de llegar a la meta que él desea siete años atrás yo estaba en tus zapatos yo había conocido a Dios en mis años de adolescencia y crecí bajo predicaciones y enseñanzas ungidas no me faltaban amigos o citas como sucede en iglesias pentecostales donde hay más jovencitas que muchachos algunos jóvenes buenos y consagrados andaban detrás de mí pero Satanás que mira diligentemente y espera pacientemente como atrapar un alma me miró un día que estaba tibia oh yo estaba todavía yendo a la iglesia y tocando el pandero y cantando y haciendo externamente todo lo necesario pero no había realmente tenido ese momento especial con Dios cuando su voluntad y la mía eran una sola lo conocí en mi trabajo y poco tiempo después sin que nadie lo supiera llegué a sentir que no podía vivir sin él él sabía acerca de Pentecostés y cuando fue a la iglesia conmigo fue al altar y lloró así que me casé con él aunque mi familia y todos aquellos que me amaban lloraban y se oponían fue seis meses después que me di cuenta que mi alma estaba en peligro y que necesitaba un toque de Dios regresé a la iglesia renové mi experiencia en un altar Pentecostal y me aferré a Dios entonces comenzó la batalla no él ya no estaba yendo a la iglesia puedo contar con mis dedos el número de veces que él ha ido a la iglesia en los últimos siete años antes de casarme el solo pensar vivir sin él era una agonía cuán solitaria me sentiría pensaba yo pero ahora conozco lo que la soledad es verdaderamente y quisiera decirte al respecto soledad es recibir una bendición de Dios e ir a tu hogar a un hombre con quien no la puedes compartir él no está interesado está mirando televisión soledad es ir sola a una actividad social de la iglesia y mirar los matrimonios jóvenes disfrutar de las bendiciones de Dios juntos tú puedes ir sola o quedarte en casa sola él tiene otros intereses soledad es sentir la urgencia de la venida de Cristo y saber que aquel a quien amas más que a cualquier otro en esta tierra no está listo y no muestra señales de que le importe soledad es ver dos niños nacidos y saber que si tu influencia será mayor que la de él será un verdadero milagro soledad es ir a una conferencia y ver por todo lado parejas jóvenes que son verdaderamente uno y están dedicadas a la obra de Dios y allí va el joven que te amaba y quería casarse contigo ahora él predica el evangelio y nunca se casó oh Dios ayúdame no quiero ni pensar que arruiné tu plan soledad es no poder dormir sospechando que mi esposo es infiel entonces llega el increíble dolor de saber que es verdad prometo hacer todo lo humanamente posible para salvar mi matrimonio lo amaré más lloraré más por él siete años de mi vida invertidos en esto hay una niña y un niño de por medio soledad es ahora mis niños y yo vamos a casa a un apartamento oscuro y vacío que mi abogado dice que será mi hogar hasta que el divorcio sea final yo que siempre tuve miedo de quedarme sola ahora agradezco un poco de paz y soledad me miro en el espejo veo siete años no han cambiado mi rostro tanto pero por dentro soy vieja y algo que un día era hermoso y tenía vida ahora está muerto por supuesto esta no es una historia inusual lo increíble es que a diferencia de muchas otras yo todavía estoy viviendo para Dios estoy agradecida por mi familia y por sus oraciones de intercesión por mi oh y estoy orando por ti jovencita pentecostal por favor créeme cuando te digo que no importa cuan maravilloso él es cuan amoroso cuan tierno no puedes construir una vida feliz desobedeciendo la palabra de Dios sabes no importa lo que el futuro me depare yo perdí la perfecta voluntad de Dios para mi vida y nunca dejaré de pagar por haber quebrantado el mandamiento de Dios jovencita no dejes que esto te suceda a ti de la forma ¿no? la verdad si lo que yo hago de la forma sin y que lo que yo conmigo si ! Gracias.